Yo creo que fue un partido importante para nosotros, fue de muy buena intensidad, y creo que los muchachos aprovecharon la oportunidad de gol que se tuvieron, eso es importante, ganar para que ellos vayan tomando confianza. Esos partidos que vienen, los de hoy y los de Panamá, ¿qué les va a servir a ustedes para lo que es el premundial? Bueno, hay algo importante, estamos enfrentando, vamos a enfrentar rivales, en el caso de Canadá y ahora en Panamá también, vamos a enfrentar a Estados Unidos, y a Panamá, estamos enfrentando rivales de nuestra propia área, eso es importante para saber cómo estamos, dónde estamos, en comparación con los rivales directos, que realmente es lo que importa en este sentido. Sin importar el marcador, ¿qué destaca o qué puede destacar del partido de ahora? No, la actitud de los muchachos, la idea siempre de mantener el estilo, de querer jugar siempre al fútbol, creo que la respetamos casi la mayoría del partido.